¿Qué tal amigos de Referee? Aquí con mi compa Santa, vean ustedes nada más lo que les tengo. Venga Santa, sí señor, ese es el ambiente navideño. Bueno, el tema no es la Navidad sino el fútbol femenil que según la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX han implementado ya como una cosa segura para el próximo año. Miren, no estoy de acuerdo, la idea es muy buena, el fútbol mexicano sí necesita por supuesto fútbol femenil pero seriamente formado. No se puede saltar de la primaria a la profesional y menos a un doctorado. En el fútbol mexicano, en México no hay material para hacer una liga de fútbol femenil. Miren, si la Liga MX cada año tiene tres o cuatro equipos que no pueden pagar mes a mes, si las franquicias en la primera división se cambian como hojas de calendario y andan de estado en estado pidiendo limosna, ¿qué va a pasar con este fútbol que insisto es profesional? Las niñas, las señoritas, las mujeres que jueguen en esta liga tendrán que vivir de esto. Yo me pregunto, ¿cómo le van a hacer? No está bien. Los edificios no se pueden empezar a construir por el roof garden o por el último piso sino por los cimientos. Insisto, la teoría y la idea es muy buena pero la implementación que está haciendo la federación para no variar es una basura. Lamentablemente, yo les garantizo aquí delante de Santa que ese torneo va a ser un fracaso, que van a mandar a la guerra a esas pobres señoritas a jugar fútbol en un ambiente profesional cuando la verdad de las cosas no hay para nada un buen nivel en ese sentido. ¿Usted qué opina, amigo del referee? ¿Y tú, Santa, cómo la ves? Me parece que todos estamos en la misma.